Malvados seres vienen de afuera A acabar con nuestra era Vencernos quieren de urgencia, con velocidad de fuerza y flatulencia Hay grandes héroes en la misión de todo planeta, de toda nación Y se reunió la federación para controlar la situación No se pierda la confrontación Solo aquí por esta estación Kiki Músculo, Kiki Músculo Viene de otro planeta, es todo un campeón Es un gran superhéroe Y sus golpes son como un citron de gran poder Pero es bastante loco Salvaría al universo Si valor tuviera un poco Kiki Músculo, Kiki Músculo, Kiki Músculo Kiki Músculo, el legado Kini Koeman Kiki Músculo, el legado Kiki Músculo, el lección Kiki Músculo, el lección Kiki Músculo